Y ya estamos en tiempo de descuento, estamos muy cerca de las elecciones generales del 22 de octubre y claro, todos queremos saber algunas cuestiones que tenemos que tener claro, muy muy en cuenta para ese domingo y para conocer algunos de los temas vinculados, claro, con las elecciones, ya recibimos a Marcos Schiavi, él es el director nacional electoral. ¿Cómo estás Marcos? Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre tratando de conocer o de saber un poco más, la pregunta la reiteramos siempre. ¿Quiénes están en condiciones de votar y cuáles son los documentos que tenemos que presentar o tener a mano? Digo, este es el momento para ir a buscarlos. Bien, están en condiciones de votar todos aquellos argentinos y argentinas que están en el padrón nacional, son 35.400.000 personas que están en el padrón, a eso se suman en este caso, en la elección general, los argentinos residentes en el exterior. Ese padrón que en las PASO no votaron, ahora sí votan, son 450.000 personas aproximadamente, sumados ambos nos llevan ya el padrón a 36 millones de personas. Marcos, siguiendo, tenemos una serie de placas para ir apoyando las preguntas, porque la idea es que sean educativas, que sean docentes para que todo el mundo pueda entenderlos fácilmente. ¿Qué documentos están habilitados para votar en esta elección? Bueno, vos tenés que votar con tu último DNI. Sí. La última versión que tengas de tu DNI es con la que vos podés ir a votar. Hay gente que no lo renovó desde hace muchos años, hay gente que lo renovó hace 5 meses, 6 meses, un año. Bueno, esa última versión es la que podés ir a votar. No podés ir a votar con el DNI en el celular. Tiene que ir, un DNI físico. Tampoco podés ir a votar con un trámite de extravío, porque renovaste y tenés el papel del trámite. Sacaste el triplicado y encontraste el duplicado y lo dejaste en casa y lo tenés por las dudas, para no perderlo en la billetera, no sirve. La última versión. ¿Y solo físico? Solo físico. Bien, porque muchos nos manejamos con el DNI digital, únicamente, digo, eso hay que insistir. Sí. No, no, el DNI digital, el DNI en el celular, no es válido para ir a votar. Y si no tenemos el documento, o la última versión, hay que excusarse. Hay que excusarse, tenés que ir a alguna comisaría, te excusás, presentás los papeles correspondientes. En el caso de que no vayas a votar, siempre tenés que explicar por qué, o porque estás a más de 500 kilómetros de tu casa, porque estás con un problema de salud, o porque en algún caso específico sos trabajador vinculado a la elección. Esto es importante, no es que porque trabajás un domingo en cualquier otra actividad, no tenés que ir a votar. A ver, en esta elección, horarios siguen siendo los mismos de siempre, pero vamos a reiterarlos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, fui a último momento, por la razón que sea, me quedé durmiendo la siesta, se me hizo tarde, y marcó el reloj a las 18, y estoy todavía dentro del colegio? Como siempre, el horario es de 8 a 18, si a las 18 vos todavía no votaste, pero estás adentro de la escuela, vas a votar, se van a generar todas las condiciones posibles para que el que haya llegado a la escuela antes de las 18 vote, no vamos a tener ningún problema con eso. ¿Votamos todos en las mismas mesas y en la misma escuela o establecimiento donde votamos en las primarias del 13 de agosto? La inmensa mayoría va a votar en el mismo lugar. Puede haber algunos casos específicos, nosotros en la DINE y el Correo Argentino estamos recibiendo modificaciones de establecimientos, porque puede haber que un establecimiento educativo haya tenido algún problema, haya entrado en obra, de distintos motivos. Por eso nosotros recomendamos que entren a padron.gob.ar para ver de vuelta en el lugar donde van a votar. A ver, la última, esto tiene que ver derivada de los amigos de mis hijos adolescentes. Muchos están cumpliendo años entre el mes de agosto, septiembre y mismo en octubre, los 18 años. ¿Normalmente no entran para el padrón? No, los que entran, hasta vos podés cumplir 16 años el 22 de octubre y entras en el padrón. Esos jóvenes están dentro del padrón. Con el documento ya actualizado siempre. Con el documento de mayor, o sea, el documento que cualquier adolescente tiene que hacer a los 15 años. Esas personas están obligadas a votar porque el voto en la Argentina es obligatorio. La diferencia es que aquellos que tengan menos de 18 o más de 70, si no van a votar, no tienen ningún impacto en su vida, como alguna multa o alguna sanción, como si tenés, si vos tenés 45 o 50 años y no justificaste tu voto. Gracias, Marcos. Gracias. Gracias.